Yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, tú no estás en este mundo para cumplir las mías, tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puedes remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo.